Dale, no, bueno, díganme como se llama porque ya se me olvidó, me encanta este lugarcito que son puros listones, cuando estaba chiquita me encantaban los listones, siempre me ponía listones, para todo, el cabello, la ropa, la cadera, a ver, vamos a entrar. No, díganme. Está bien divertido. Siempre me gusta hacer esto de aquí. Ay, ya me perdí. Oigan, ¿cuánto que hago el nudo de la cereza? Para los que no saben, no me gustan las cerezas, pero sí hago el nudito. De la cereza, como en poco tiempo, no sé, dos minutos. Me cago de concentración. Ya estamos listos para ver a este.